La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se ha comprometido en entregar oportunidades efectivas de desarrollo académico y proyección profesional a sus estudiantes. Por esta razón, nuestra universidad estableció que se debían fortalecer las competencias comunicativas del idioma inglés, motivo que en el año 2011 impulsó la creación del programa de inglés como lengua extranjera. Este programa se ha integrado progresivamente a las mallas curriculares de las distintas carreras de pregrado, ofreciendo recursos pedagógicos de última generación y beneficiando a más de 19.000 estudiantes. El programa de inglés surge como un anhelo de la universidad por dotar de inglés a todos los alumnos de las distintas carreras transversalmente. En ese sentido, diseñamos un programa en función de los descriptores del marco común europeo referencia a las lenguas para poder acceder a los niveles que internacionalmente se reconocen. Es así que los alumnos de la PUCB al ingresar se diagnostican con la prueba de Cambridge, los alumnos que se eximen se pueden certificar y los que no exceden al curso de inglés. El programa de inglés como lengua extranjera en la actualidad imparte 130 cursos en 54 carreras de pregrado, 6 cursos en el programa propedéutico institucional y también dicta clases para los programas de doctorados y para los profesores de la PUCB, con el propósito de potenciar el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje, escuchar, hablar, leer y escribir. Además, cuenta con un equipo de docentes certificados, ayudantes y voluntarios angloparlantes. Mi experiencia como ayudante ha sido bastante enriquecedora dentro de estos 10 años trabajando en el programa de inglés. No solamente me ha servido para crecer como persona, sino también como futuro profesional y también como estudiante dentro de esta universidad. He visto en estos 10 años como los estudiantes se han sentido interesados en aprender un segundo idioma y esto para mí ha sido bastante reconfortante. El dominio del inglés como segunda lengua se presenta como una ventaja competitiva y una herramienta educativa esencial, razón por la que hoy nuestra universidad es reconocida a nivel internacional como uno de los 130 centros autorizados de certificación Cambridge, cumpliendo además con las normas de calidad que exige el Cambridge English Language Assessment. Los cursos de inglés de la universidad me ayudaron a practicar, potenciar y reforzar mi inglés. Y la oportunidad de certificarme también me abrió nuevas posibilidades laborales y futuros proyectos. Esta consolidación ha permitido certificar más de 1.000 estudiantes en los niveles B1, B2 y C1, bajo el marco común de referencia para idiomas. Los alumnos que voluntariamente acceden a esta certificación pueden optar a desarrollar sus estudios en el extranjero mediante intercambios estudiantiles, así como también gozar de una mejor inserción laboral. Yo como estudiante de trabajo social me proyecto trabajar en el servicio público, por lo tanto debido al incremento de la migración en este país, considero importante tener esta certificación y aprender inglés para realizar una comunicación efectiva y ser un puente entre las necesidades de los extranjeros y yo como profesional. Por lo tanto estoy muy agradecida de la universidad por la oportunidad que me entrega. Considero que profesionalmente la certificación es un respaldo del nivel de inglés que uno tiene. En mi caso particular yo trabajo en una empresa que es de la India y tener esta certificación me va a ayudar a poder buscar nuevas oportunidades y nuevos horizontes en mi carrera profesional y que es lo que yo estoy añorando. El programa de inglés como lengua extranjera en sus 10 años de implementación ha permitido que hoy nuestra casa de estudios sea reconocida como un ejemplo de calidad, posición que nos motiva a seguir trabajando en un perfeccionamiento global y continuo que beneficia a todos los miembros de la PUCB. Celebramos 10 años de existencia del programa de inglés como lengua extranjera de nuestra casa de estudios. Formo parte del grupo de profesores que día a día reconoce el esfuerzo de nuestros alumnos por ser cada día mejores profesionales. Los invitamos a aprender, a participar, a practicar el idioma y finalmente a certificar con un examen Cambridge reconocido en el mundo entero. Don't miss the opportunity. Join us.